Varias problemáticas están afectando a la urbanización los maestros de esta ciudad de San Francisco de Macorís, de acuerdo a la denuncia hecha este martes por el dirigente comunitario Rafael Bedoya. Aquí tenemos el problema fundamental que según usted mismo me expresó, personas que viven después de la cuarta etapa están sufriendo las avenidas de las aguas de la Gran Cañada. Pero ¿qué pasa? Esto obedece precisamente a múltiples factores. Primero, el entaponamiento de la misma, cuando se represa a la cañada con las diferentes cosas, desechos sólidos que tiran personas inescrupulosas, que no tienen un sentido común de respeto hacia los demás, pues eso viene represando, como antes te dije, la cañada y con cualquier poca lluvia que caiga, esta se desborda. ¿Quiénes sufren la consecuencia? Los que están allá abajo. Pero también hay otro factor que incide y es que los motores de tratamiento de la planta, ninguno de los dos sirven. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.